Suscribete ¿Va a ser ella? Sí, pero yo creo que el conductor ya se bajó, ¿no? Oye, iría manejando. No, oye, iba manejando más. Dijo que ya iban a mandarlas a tuya, pero... ¡Sáquenle! No puede... ¡Sáquenle! No puedes marcar y decir que ya no venga, ¿no? ¡Sáquenle! ¡Ni te metes, chaval! ¡Ni te metes, chaval! ¡Mira, pobre señora! Pues, infartada, ¿tú crees que no viene infartada?